El Coucou La Palm goza de una ubicación conveniente en el corazón de la popular zona de playa 7 Mile. Ofrece desayuno continental gratuito, conexión wifi gratuita en las zonas comunes y piscina grande al aire libre. El alojamiento del Coucou La Palm presenta una decoración sencilla y cuenta con aire acondicionado, televisión por cable, teléfono y cafetera con el mejor café jamaicano. El baño privado incluye ducha. El restaurante del Coucou La Palm está junto al mar y sirve bebidas, cócteles y platos de estilo internacional, que incluyen carne de cerdo, pollo, marisco, pasta y ensaladas. El establecimiento también alberga el de Beach Bar y Grill, que ofrece comida de estilo americano y bebidas. El establecimiento dispone de bañera de hidromasaje grande y de piscina familiar en medio de jardines exuberantes. También hay una piscina, para adultos, donde se pueden celebrar fiestas. El establecimiento proporciona tumbonas junto a la playa y a la piscina y salón de playa. El aeropuerto de Negril se encuentra a 900 metros del Coucou La Palm. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.